Vitromex está implementando un sistema de levantamiento de activos fijos en tienda, mejor conocido como SLAFT. SLAFT es una plataforma multidepartamentos para la administración de activos en tienda que permite la correcta aplicación de la imagen institucional mediante la estandarización y control de muebles, gráficos, displays, productos y espacios. Su uso y aplicación es bastante simple y todo comienza con el levantamiento de una tienda. Accede a SLAFT desde tu smartphone o tableta con plataforma Android. Con la geolocalización integrada, podrás tener una visión clara de tus puntos de venta con cada distribuidor, además de validar la ubicación precisa de la sucursal. A través de SLAFT, solo tienes que enviar un boceto del plano de la tienda en la que estás ubicado. Presiona Enviar y nosotros nos encargamos de digitalizarlo. Recibirás una notificación a los pocos minutos con la confirmación de que tu plano está listo. Confirma los datos de sucursal y comienza el levantamiento. Podrás accesar al plano de la sucursal y navegar desde la vista superior. Desplázate en el plano y agrega contenedores que pueden posicionar displays, gráficos, pisos y cualquier otro activo o dato que se requiera. Puedes insertar y actualizar fotografías de cada uno de esos objetos, así como sus dimensiones y características, como precio e incluso precios de la competencia. Todo esto basado en un catálogo institucional con captura predictiva para hacer más rápido el proceso. También podrás agregar fotografías panorámicas, ubicándolos en el lugar que corresponden. Esta información será sincronizada a través de datos o por medio de Wi-Fi, después de conectarte a una red. Al finalizar y después de sincronizar tus imágenes, el levantamiento estará listo para consultar en cualquier lugar. Una vez capturado el levantamiento, con SlavWeb puedes consultar cualquier levantamiento o datos de tienda desde tu computadora. Visualiza en línea los diferentes reportes descargables en PDF o compatibles con Excel, diseñados a la medida. Conoce el desempeño de todas las marcas dentro de los principales distribuidores por región. El reporte por formatos refleja la predominancia de las marcas en cada formato. Analiza el desempeño de marketing en cada tienda con reporte de exhibición que muestra la cantidad de productos por marca en cada posición exhibida. El reporte de exhibición por marca y tipologías da una vista cuantitativa por tipología, agrupado por marcas y posición para conocer la presencia de nuestra marca. Conoce en tiempo real las áreas de oportunidad con el reporte de branding, que muestra los elementos que necesitan atención en cada tienda. Esta información es vital para generar una base confiable para definir estrategias y podrás solicitar displays, gráficos, ambientes e incluso remodelaciones. Todo esto con el objetivo de homologar a mediano plazo nuestros puntos de venta de acuerdo a nuestra carpeta operativa. Slav. Información estratégica al día en tus manos. Gracias por ver el video.